Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa aquí estamos otro día más hoy vamos a hacer unas magdalenas caseras y los ingredientes son 500 gramos de harina, 250 mililitros de leche 250 mililitros de aceite de oliva 300 gramos de azúcar 4 huevos y 15 gramos de levadura lo primero que tenemos que hacer es echar los huevos en un bol echamos los huevos y el azúcar y lo tenemos que batir y tiene que doblar el volumen ya se ha doblado el volumen de los huevos y el azúcar ahora lo he dicho bien así que ahora echamos a marcha pequeña el aceite de oliva sin parar y a continuación echamos la leche y a continuación echamos la leche y le ponemos más marcha ya está bien mezclado lo levantamos ahora echamos la levadura mezclado con la harina ahí va todo la levadura y la harina lo volvemos a bajar y vamos a empezar a batir ya hemos acabado de batirlo y ahora vamos a poner las cápsulas para hacer las magdalenas vamos a poner los moldes de las magdalenas hay que dejar un pequeño espacio para que no se pegue y así todos ahora lo vamos a echar en la manga pastelera tenemos que echar hasta la mitad más o menos ahora se cierra esto se deja por ahí esto se acerca y aquí lo cortamos lo tenéis que llenar tres cuartos una cosa así más o menos y así todas ahora vamos echando el azúcar un poquito encima ahí se me han esparramado unas cuantas a ver que tal salen esas pobres y ahora al horno a 210 grados durante 15 minutos ya han pasado los 15 minutos y mirar y mirar que magdalenas más ricas magdalenas caseras magdalenas caseras ahí las tenéis aquí tenéis las magdalenas caseras para tomar el café de las 5 bueno amigos bueno amigos espero que os haya gustado las magdalenas caseras que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis cualquier receta me la ponéis en los comentarios y yo intentaré hacerla también tenéis que dar me gusta si os ha gustado si no nada y suscribiros que a mí me viene muy bien así que hasta la semana que viene adiós ooooh ooooh ooooh